A través de redes sociales comenzó a circular el rumor de que Thalía habría atacado a Shakira y se burla de su nueva canción titulada «Monotonía». Además, la cantante mexicana presuntamente la ha tachado de patética a la barranquilera por querer hacerse la víctima tras su ruptura con Gerard Piqué, situación que provocó todo un debate en redes sociales. Aunque ninguna de las dos cantantes ha aclarado su relación, en muchas ocasiones se ha especulado con que existe una rivalidad entre ambas. Cabe recordar aquella entrevista en 1998 cuando Thalía estuvo de invitada en un programa de televisión en Brasil cuando una fan le preguntó en vivo sobre su opinión de la música de la colombiana. La reacción de la esposa de Tommy Motola sorprendió a varios ya que de alguna manera lo tomó como burla «Shakira». «Ella es de rock, ¿no? Yo hago pop music». La polémica vuelve a surgir entre las dos estrellas de la música. Usuarios de Internet afirmaron que Thalía se habría vuelto a burlar de la barranquillera y a su tema de monotonía, el cual ha sido todo un E con acento agudo X-Tito desde su estreno. Presuntamente, en una transmisión en vivo y aunque no existe evidencia alguna sobre sus declaraciones, muchos apuntaron a que la protagonista de «Marimar» la tachó de patética por estar hablando de su ruptura con Gerard Piqué a través de una canción, cuando el futbolista del Barcelona ya tiene una relación con Clara Chiamarty. Fanáticos de Shakira tunden las redes de Thalía con reclamos. Sin embargo y aunque no está confirmada dicha información, los fanáticos de Shakira no dudaron en ir a las redes de Thalía para reclamarle por dichas declaraciones. Situación desató toda una guerra en redes sociales, pues aunque no hay evidencia alguna de que fueron reales sus palabras, los seguidores de la barranquillera se abalanzaron en contra de la mexicana tras la supuesta burla. Los dimes y diretes continuaron, pues inclusive hubo algunos internautas que supuestamente se encontraban en la transmisión en vivo y que, afirmaron que Thalía habló despectivamente de Shakira a la que tachó de patética. Los fans de la barranquillera resaltaron que en estos momentos se encuentra vulnerable no solo por su ruptura con Gerard Piqué y por desvelarse su noviazgo con Clara Chiamarty, sino también por la hospitalización de su padre quien decayó físicamente. La canción me parece patética y Shakira una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere, fueron las presuntas declaraciones de Thalía. Desde hace mucho tiempo, los fanáticos han tratado de difundir una enemistad entre ambas cantantes, sin embargo, hay evidencia en la que Thalía ha hablado muy bien de la colombiana y, aunque recalcó en ese entonces que la colombiana hacía rock y ella pop, afirmó que la barranquillera era una persona sumamente talentosa y una mujer muy hermosa, por lo que muchos no dudaron en apaciguar la situación esta palabras del pasado. Gracias.